Síguenos en nuestras redes sociales, comparte con tus amigos. ¿Qué tal mi gente? Sí, y seguimos aquí en el Mercado 24 de Mayo. Sí, y vamos a desayunar en la tradición de Otavalo. Me dijeron que es riquísimo. ¡Sígueme! Bueno, sí mi gente, estamos aquí en la cafetería La Tradición de Otavalo, con su propietaria. ¿Nos ayudas con su nombre, por favor? Yo me llamo Olga Arellano. Señora Olga, ¿nos cuentas sobre este emprendimiento aquí en el Mercado 24 de Mayo? Este emprendimiento no es solo mío, es de mi abuela. Estamos atendiendo al público desde el año 1970. La tradición de este café, que es natural, lo preparamos nosotras mismo. Es la segunda generación, mi abuela y yo somos las únicas, inmaduras, que preparamos este café. Es gota a gota, es tirado gota a gota. Los granos de café, los seleccionamos los más grandes, este café es de guinta. Los tostamos en el molino de mano, y ahí le ponemos en una tiradora gota a gota. Mi abuela también este café lo atiende en el Antiguo Mercado, más abajito del Antiguo Mercado. Bueno amiga, ¿en qué consiste el desayuno que usted ofrece día a día? Si a mi desayuno es continental, tiene café, huevos, jugos, tiene sándwiches, en especial la nata de leche, la quinta y la nata de leche, que es muy estipita. Eso es el continental. Bueno amiga mía, cuéntales, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en el Mercado 24 de Mayo, en el local ZH208. Estamos para servirle a todos los turistas que vengan y deleiten de estas delicias del café natural y la nata de leche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!